Te vi, te vi Te vi, te vi Asomada en la ventana, vestida de madrugada Diciendo adiós con la mano, yo te vi, me despedí Te vi llegar, te vi salir, te vi venir Te vi, te vi, te vi subir Te vi bajar, te vi callar Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi, te vi Recostada en la escalera, al filo de la ladera Recostada en la escalera, al filo de la ladera Como susurrando un grito, yo te vi, me despedí Te vi llorar Te vi reír Te vi partir Te vi, te vi Te vi llegar Te vi salir Te vi cantar Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi, te vi El atardecer de un siglo, la mirada hacia el abismo Como entre un espejismo yo te vi y me despedir Te vi bailar, te vi dormir, te vi buscar Te vi, te vi, te vi seguir Te vi parar, te vi pasar Te vi, te vi Te vi, te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi Los cabellos enredados y con los ojos aguados Los cabellos enredados y con los ojos aguados Por el ojo de una aguja yo te vi y me despedir Te vi llegar, te vi salir, te vi venir Te vi, te vi, te vi subir Te vi, te vi bajar, te vi callar, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi subir Te vi bajar, te vi bajar, te vi callar, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi